Este es el momento en el que la pequeña Nerea Moreno conoce que es reina infantil de la Feria de Tarifa. Y este otro es también el espectacular momento en el que Noemí Castro es anunciada con el título de reina 2011. La gala fue una entretenida y dinámica espera de un resultado que fue aplaudido por el público. Las ocho candidatas irradiaron belleza y simpatía hacia un aforo que las acogió desde el principio. Tres fueron las firmas tarifeñas especializadas en trajes de faralaes las que ofrecieron sus colecciones para el singular pase de modelos que las candidatas llevaron a cabo de manera magistral. Ahora volvemos a recibir a la séptima de nuestras aspirantes, ella es Virginia. Nos trae un modelo de Fernando, ligero, lila, cuerpo de tejido perforado con escote, barco y falda de volantes a capas con un estampado de lunares en espiral. Pendiente y peina con bolas talladas en oro. El jurado lo tuvo especialmente difícil y la deliberación se prolongó a lo largo de toda la actuación del reconocido músico tarifeño Antonio Aras, que quiso estar en la ciudad para esta ocasión. Siento que la amo tanto, no sé cuánto, no sé bien qué hacer para contener, engañar, acallar, soportar cada vez que la veo junto a él. Y él no sabe nada y me llama, no sé qué decir para eludir que ya es sin querer mi ilusión. Toda la gala fue una novedad. También la ayuda económica que ha querido este año hacer la Delegación Municipal de Fiestas. Las jóvenes recibieron junto a sus flores una colaboración monetaria para paliar los gastos propios de estas celebraciones. La edil responsable, Ana García Silva, dejó claro que ello había sido posible gracias a la participación de los comerciantes tarifeños. Hay que dar las gracias a los padres por aportar a esta belleza que ya para ellos supone un gasto muy grande. Y como en la medida que he podido ayudar el ayuntamiento y sobre todo este regalo que las niñas han recibido, lo hacen los empresarios que antes tú has nombrado. Sin ellos no hubiera sido posible que las niñas tuvieran hoy este sobre con una aportación económica, no lo que yo hubiera querido, el ayuntamiento hubiera querido dar. Pero gracias a ellos por lo menos un respiro para los padres, para los zapatos o para el vestido van a tener. Un aplauso para ella por favor. Todo lo que han visto y mucho más podrá ser disfrutado justamente ahora en esta televisión, justamente después de la edición de Tarifa Noticias. ¡Gracias!